Música Muy bien, va Bueno Conmemoramos 50 años del movimiento estudiantil de 1968 Un movimiento que trascendió con mucho el movimiento estudiantil Para convertirse en un movimiento popular en contra del autoritarismo de nuestro país Hay que asumir en primer lugar que el movimiento estudiantil no se redujo solamente A la participación del Poli y de la UNAM Sino que se incorporaron muchas instituciones públicas Lo que es la Universidad Autónoma de Chapingo, antes Escuela Nacional de Agricultura La Escuela de Agricultura de los hermanos Cobar Otras universidades con la Universidad de Guadalajara Incluso instituciones de educación privadas La Ibero, el propio ITAM y otras instituciones Pero fue un movimiento que surgió también de la lucha política y social Desde las luchas por la libertad sindical, del movimiento ferrocarrilero De finales de los años 50 El movimiento revolucionario del magisterio y el movimiento médico a principios de los 60 Un movimiento que enfrentó también momentos muy difíciles Que es el movimiento agrario en la lucha por la tierra El lamentable asesinato de Rubén Jaramillo Y la lucha por el derecho a la ciudad, por la vivienda de un movimiento urbano popular Que enfrentaba muchas de las adversidades de gobiernos autoritarios Como el del departamento del Distrito Federal Que no solamente hacía desalojos de predios invadidos Sino expulsión de la población a otras entidades Por eso tenemos que asumir que ese fue un movimiento que entra el autoritarismo Para buscar una nueva forma de participación ciudadana Que 50 años ha cristalizado en la conquista de la presidencia Hay que recordar como incluso muchas de las demandas del pliego petitorio del movimiento subliental Tienen en vigencia La desaparición del cuerpo de granaderos y los cuerpos policíacos represivos Hoy lo vemos esta demanda contra las policías municipales Contra la actitud arbitraria de la policía federal Contra la criminalización de la disidencia política La derogación del artículo 145 y 145 bis de disolución social Que hoy lo vemos con esta idea de abrogar la ley de seguridad interior La idea de la indemnización a las víctimas de la represión Que hoy lo estamos viviendo de manera muy nítida Con esta demanda de reparación del daño a todas las víctimas De la violencia derivada, de la delincuencia, etc. De modo tal que el movimiento ha hecho una gran aportación Y ha logrado un triunfo importante con este cambio de régimen Pero también tenemos que tener presente que ganamos las elecciones Pero el viejo régimen sigue vigente y habrá que derrotarlo en definitiva Esto implica construir una nueva cultura, una nueva forma de gobierno Y estoy convencido que con López Obrador lo vamos a lograr Gracias, señor presidente No un gobierno de capital Gracias 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 Gracias